Que te critiquen, toda la doméstica, perdón que te salpiquen Hola, les cuento que la canción de Shakira con Bizarrap no para de estar en boca de todos y cada vez son más los que especulan sobre el significado de cada palabra del tema y las pullitas que lanza la colombiana Gerard Piqué y a Clara Chía, al parecer la joven está muy afectada por todo lo que está ocurriendo y por eso su padre se ha pronunciado por primera vez en los medios de comunicación Por lo que en breves del espectáculo te contamos, padre de Clara Chía revela cómo se encuentra su hija tras la canción de Shakira El padre de Clara Chía, Martí, no ha dudado en explicar cómo se encuentra su hija después de la sesión número 53 de Bizarrap con Shakira en la que la barranquillera hace mención de la novia de Gerard Piqué en varias ocasiones Como consecuencia de los ataques a Clara Chía, la reacción ha llegado desde la familia de la joven y en concreto por parte de su padre, quien habría hablado con el programa de Mediaset Sálvame especificado en temas del corazón, para hablar del estado de ánimo de su hija No fue en primera persona, sino a través de una periodista Maite Atmeya quien fue la que desveló lo que piensa de la canción desde el entorno de la pareja El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música que escucha música clásica y que él es más de Bach y Babildi y que no frecuenta los bares respecto a su hija, sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien, contaba en exclusiva La cantante colombiana, quien en su momento tuvo una gran relación con la familia de Piqué ahora la quieren lejos de ellos, a ellos les da igual si le va la vida bien o mal pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas Están preocupados por el juicio porque saben que se va a eternizar Incluso hablan de la manipulación que Shakira está ejerciendo contra la familia de su expareja Comentaban en el mismo programa de Sálvame sobre lo que opina la familia de Gerard Piqué al respecto de Shakira, con la voluntad de que se vaya lo más lejos posible y que deje en paz a su hijo y a su nueva novia Clara Chía Marti Y bien, ¿tú qué opinas de que le pidan a Shakira que se vaya lejos? Escribe tu respuesta en los comentarios